Marily Rodríguez Marrufo, titular de una notaría pública en el municipio, explicó que desde hace cuatro años el mes del testamento se halagó de septiembre a octubre, lo que deben de aprovechar por los dueños de propiedades para darles certeza jurídica a sus bienes y el precio es de menos de 2 mil pesos cuando su costo es de 5 mil pesos normalmente. Resaltó que no esperen hasta los últimos días del mes de octubre porque son varias veces que tienen que ir con el notario de su preferencia. Así es, el mes del testamento desde hace aproximadamente unos cuatro años el gobierno federal decidió en ese entonces ampliarlo a los meses de septiembre y octubre. Recordemos que inicialmente únicamente se cubría el mes de septiembre, ahora la gente tiene la oportunidad de hacerlo en dos meses, pero también recordemos que es bien importante que se realice el trámite el testamento con tiempo porque aproximadamente son unas tres o cuatro vueltas que hay que dar a la notaría. La primera vuelta que uno da pues obviamente es para recoger la lista de requisitos que se necesitan para realizar el testamento, después en una siguiente visita pues se revisa el proyecto, se entregan los papeles, en una tercera visita pues se realiza, se revisa el proyecto y se firma finalmente el testamento. Están a tiempo todavía, yo les aconsejo que no esperen a los últimos días de octubre porque casi siempre pues en esos días pues todas las notarías ya están pues ahora sí que realizándolos saturadas con los últimos proyectos, entonces es bien importante que se acerquen de una vez que aprovechen el costo, realmente está muy buen costo, es de 1950, 1970, no llega a dos mil pesos, sí, sí, no llega a dos mil pesos, entonces pues es un precio realmente bastante accesible, no pierdan la oportunidad de darle certeza jurídica a su patrimonio. Entonces es muy importante que ahora sí que en vida decidamos pues cómo vamos a dejar, dejar en orden nuestro patrimonio para no heredarles problemas a nuestros familiares. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.